Pues yo nunca he tenido un computador. Entonces la sobrina mía me dijo que había un programa y que ya por las tardes me iba a enseñar. Entonces cuando ella comienza a enseñarme, lo primero que yo le digo, enséñame a meter a Google para yo buscar cosas de medicina. Entonces estuve esos días en el médico y cuando me mandó un examen, yo antes de llevarlo al médico a que me mirara los resultados, vine y los busquen en Google. Y veo todo lo que es deporte, todo lo actualizo. Me gusta hacer deporte porque me gusta ir al aeroparque, a caminar, trotar, cuando tengo oportunidad. Y me gusta ver deporte. Mi favorita, Serena William entre todas. De mujer es Serena William. Me parece que en el deporte blanco es raro el afro que se ve. Y ellas vienen desde abajo luchando. Sí, ahí está, cuando échase. Sí.